Muy buenas tardes, amigos y amigas. Aquí me cojáis en una tarde calurosa preparando, como veis, mi cultivo de antrichofas. Ahí lo veis. Estoy quitando hierbas para abonarlo, que de eso es lo que quería hablar hoy, del abonado de nuestras plantas de alcachofas. Nuestras plantas de alcachofas, de objeto orgánico, claro. Hacía ya 3, 4 años que no hablábamos de las alcachofas, desde la última vez que les enseñé un vídeo, cómo reproducirlas por estaquilla, por estos esquejes que veis. Estamos en octubre, y fijaos qué temperatura tenemos hoy. Ahí lo tenéis. 28 grados y medio, aquí en la sombra, ahí fuera hace tela de calor, y encima con viento de levante. Bueno, pues como no ha llovido nada, llovió unos días en septiembre, 9 litros por metro cuadrado, eso es lo que ha llovido desde el mes de mayo. Así que mis plantas de alcachofas estaban todavía aletargadas, durmiendo. Las he tenido que regar, llevo un par de semanas echándole agua, para que despierten. Si no, se va a atrozar mucho el cultivo. Desde el mes de mayo, que terminamos de recolectarlas, hasta octubre no empiezan a salir. Y ya os digo, porque les estoy echando agua. Veis el suelo que está mojado, con respecto a la parte que está seco. Esta falta de agua es más seria de lo que todo el mundo piensa, pero bueno. Veis cómo nacen. Y bueno, como os decía, hoy quería hablaros de cómo abonarlas en un huerto orgánico. Habréis leído y visto por ahí en vídeos que hay quien dice que la alcachofa no tolera el estierco. Mentira. Totalmente incierto. Esta es una planta que tira mucho del suelo y hay que meterle materia orgánica. Lo normal y lo que siempre ha sido es con estierco. Era bueno que la humanidad ha utilizado desde siempre. Una vez que las tenemos limpias, como estoy haciendo, lo veis, lo que hago es partir la posta superficial, que lleva todo el verano reseca. Y como la he mojado, pues ya la puedo trabajar. El problema es que echa mucha hierba. Claro, calor y agua, hierba. Y hay que quitarla. Para continuación, estercolar las alcachofas. Las alcachofas que, como ya lo dije otras veces, llevan aquí las plantadas años y años. Para el cultivo industrial, claro, no dar la talla. Hay que ponerla anualmente, cada dos años, o como mucho, cada tres. La forma de sembrarla de forma industrial, para que den alcachofas a hordas grandes. Normalmente, a base de abono químico. Estas son las abono con estiércol o, cuando tengo, como este año tengo, Compus. Le voy a echar, o le estoy echando ya, como veis aquí, una capa de estiércol, estiércol de vacuno en este caso. Que lleva ya ahí bastante tiempo. Y sobre él le voy a echar una fina capa de Compus, para abonarla bien. Aunque llevan años, me dan unas alcachofas relativamente buenas, de buen tamaño. Y que ya habréis visto en otros vídeos. Bueno, pues voy a terminar con este trozo, que me queda para quitar las hierbas, menear un poco. Y ahora le vamos a echar estiércol, para que lo veáis. Bueno, una vez terminada de menear la tierra. Aquí se me han quedado algunas hojitas, vamos a quitarlas. Una vez está bien limpia, de hierbecitas, vamos a echarle estiércol. Vamos a cargar el carrillo. Bueno, aquí si veis tengo estiércol de vaca. A este lado tengo estiércol de caballo. Este está totalmente vazado, lo veis. Y este de caballo es fresco. De estiércol que me está dando el poni. Y lo voy arribando aquí, para que se pase. Para que fermente, para que se composte. Pues nada, vamos a llenar el carrillo y vamos a echárselo a las alcachofas. Hay que echarle una buena cantidad. Y así lo iremos distribuyendo por toda la planta. Bueno, una vez que hemos terminado de estiércolar, de hacer alcachofas, vamos a enterrar un poquito el estiércol. Hace falta que le demos mucho, pero suficiente para que se entierre. Con esto evitamos que se volatilicen elementos. Como el nitrógeno, que es lo que más nos aporta el estiércol. También, por supuesto, fósforo y potasio. Además, de otros microelementos. Además, haremos con el aporte de estiércol que la tierra retenga más humedad. Algo muy importante en el cultivo de la alcachofa. Aunque quiere suelos que drenen muy bien, también le hace falta que tenga siempre algo de humedad en el suelo para crecer constantemente. Y bueno, una vez que hemos terminado de mezclar el estiércol con la arena, con la tierra, nada mejor que un buen riego para mantener humedad en el suelo, en la espera de que llueva. A ver si en estos próximos días nos cae algo de agua. Bueno, ya hemos terminado de regar bien las alcachofas. Ahora la humedad aguantará mucho más. Ahora tengo que seguir con todo lo que me queda ahí y un poco más que tengo allá abajo. Ya para el mes de final de enero, le echaré otra capita encima de compost. Ya las plantas estarán grandes, las limpiaré y le echaré compost. Y eso es todo lo que van a llevar mi cultivo, y es lo que lleva siempre, mi cultivo de alcachofas. Si queréis buenas alcachofas, que sean grandes, tenéis que añadirle algo de abono foliar rico o muy rico en potasio, que es lo que hará que engorden las cabezas florales. Deciros que en el mercado existen unos preparados biológicos para abono foliar muy muy rico en potasio, y que podemos utilizarlo en agricultura ecológica. Pero bueno, ya es el gusto de cada uno. Yo con lo que me dan, estoy más que satisfecho y contento. Me da mucha cantidad, aunque no son enormes las cabezas. Todavía tengo en casa bastante estarro de la producción del año pasado. Bueno amigos, fijaos como se han puesto dos meses justo después de abonarlas. Como ya visteis. Fijaos, ahí las tenéis todas, más las que tengo allí. Ahí veis un plano de mis alcachofas. Con un buen abonado, esto crece que es una maravilla, y disfrutaréis de un gran alimento como es la alcachofa. Y bueno amigos, para finalizar este vídeo sobre cómo se abonan las alcachofas, para muestra un botón. Aquí las tenéis, como están. Estamos finalizando marzo y ya aquí tengo las primeras alcachofas. Ahí las veis. Y enseñaros cómo son mis alcachofas. Solo llevan el abono que habéis visto al principio. Estiarco, no lleva nada más. Y año tras año, aquí siguen y dando alcachofas. Todo esto se llenará de alcachofas. Aquí tengo otras. Estas son las primeras de la temporada. Y bueno amigos, aquí lo vamos a dejar. Deseando que seáis felices, que disfrutéis en vuestros puertos. Y os mando un fuerte abrazo a todos y todas. Hasta siempre. Adiós. 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 Adiós.